Hola me presento mi nombre es Angie Lizeth y nos encontramos en este lugar llamado Humedad Bosque de la Memoria. Bueno en mis manos tengo un módulo de cierta vigencia que elaboró el Comité Damas d'Orcas pensando en los jóvenes o especialmente en las jovencitas. Hizo más de 15 temas y uno de estos me llamó mucho la atención, es como una reflexión y va direccionado más que todo a las jovencitas. A continuación se los voy a presentar, se llama el defecto en la mujer, para cuando Dios hizo la mujer ya estaba en su sestoria de trabajo de horas extras, un ángel apareció y le dijo ¿por qué pones tanto tiempo en esta? y el señor contestó ¿ha visto mi hoja de especificaciones para ella? debe ser completamente lavable pero no ser de plástico, tener más de 200 piezas movibles, todas cambiables y ser capaz de funcionar con una dieta de cualquier cosa y sobras, tener un regazo que pueda acomodar cuatro niños al mismo tiempo, tener un beso que pueda curar desde una rodilla raspada hasta un corazón roto y lo hará todo con solamente dos manos. El ángel se maravilló de los requisitos, solamente dos manos imposible y este es solamente el modelo estándar, es demasiado trabajo para un día, espera hasta mañana para terminarla. No lo haré, protestó el señor. Estoy tan cerca de terminar esta creación que favorita de mi propio corazón. Ella ya se cura sola cuando está enferma y puede trabajar días de 18 horas. El ángel se acercó y tocó a la mujer ¿pero la has hecho tan suave señor? Es suave dijo Dios, pero la ha hecho también fuerte, no tienes idea de lo que puede aguantar y lograr. ¿Será capaz de pensar? preguntó el ángel. Dios contestó, no solamente será capaz de pensar, sino que razonar y de negociar. El ángel entonces notó algo y alargando la mano tocó la mejilla de la mujer. Señor, parece que este modelo tiene una fuga. Te dije que estaba tratando de poner demasiadas cosas en ella, eso no es ninguna fuga, es una lágrima, lo rijo el señor. ¿Para qué es la lágrima? preguntó el ángel. Y dijo Dios, las lágrimas son su manera de expresar su dicha, su pena, su desengaño, su amor, su soledad, su sufrimiento y su orgullo. Esto impresionó mucho al ángel, eres un genio. Señor, pensaste en todo, la mujer verdaderamente es maravillosa. Lo es, la mujer tiene fuerzas que maravillan los hombres, aguantan dificultades, llevan grandes cargas, pero tienen felicidad, amor y dicha. Sonríen cuando quieren gritar, cantan cuando quieren llorar, lloran cuando están felices y ríen cuando están nerviosas. Luchan por lo que creen, se enfrentan a la injusticia, no aceptan no por respuesta cuando ellas creen que hay una mejor solución. Se privan para que su familia pueda tener. Van al médico con una amiga que tiene miedo de ir. Aman incondicionalmente. Lloran cuando sus hijos triunfan y se alegran cuando sus amistades consiguen premio. Son felices cuando escuchan sobre un nacimiento o una boda. Su corazón se rompe cuando muere una amiga. Sufren con la pérdida de un ser querido. Sin embargo, son fuertes cuando piensan que ya no hay más fuerza. Saben que un beso y un abrazo puede ayudar a curar un corazón roto. Sin embargo, hay un defecto en la mujer. Es que se le olvida cuánto vale. Por medio de esa lectura me gustó muchísimo porque resalta las cualidades y el valor que tenemos como mujeres que a veces lo olvidamos. Recuerda que la lectura te acerca al conocimiento y leer es para ti.